y en el episodio anterior pudimos viajar en barco hasta la isla buena aventura así que pudimos recorrer me vieron como estaba hiper cansado pero llegamos hasta el final y vimos a miles y miles de aves así que aquí les dejo ese vídeo pero en el episodio de hoy vamos a divertirnos full extremo en kayak así que no se lo pueden perder el agua está muy fría increíble son las 10 de la mañana y ya estamos listos ya para salir a lo que es el paseo hacemos un vídeo de seguridad al inicio y nos montamos en unos autobuses nos van a llevar 45 minutos adentro arriba a la montaña donde todas las personas están en los autobuses por ahora son tres autobuses y hay un autobús que viene con todos los kayak conectados al autobús entonces bueno comenzamos en este paseo vamos a estar mostrando todas las imágenes que ustedes van a estar viendo espero que les guste así que compartan con nosotros esta actividad para que lo que está aquí en canadá se atojen y los que no están aquí en canadá también vengan y me dan todas esas actividades que ustedes pueden hacer aquí en canadá entonces bueno comenzamos este paseo de Cime Aventura a Cine bueno aquí ya vamos caminando hay unas personas que ya han comenzado la actividad miren hasta allá aquí tú escoge el kayak que tú quieras ya sea allá con toda la familia ya sea que vayas solo que vayas en pareja que sean kayak doble aquí el piso es de piedra así que hay que tener cuidado entonces bueno miren qué hermosura miren que este paisaje no ha salido completamente el sol pero iba abriendo ahí va abriendo poquito a poco abriendo poquito a poco y vamos a ir mostrando las mejores imágenes para ustedes para que disfruten también como nosotros entonces miren qué lindo miren esto bueno primera impresión el agua está muy fría increíble está muy 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 fría el día todavía no no ha abierto con un sol pero miren esta agua tan cristalina como podemos ver las piedras no es nada profundo obviamente pero miren la calidad del agua a un persona miren esta claridad del agua esta es la primera impresión que les tengo hey aló jajaja salud soy youtube soy un canal aló latino tv jajaja punto importante hay que seguir las instrucciones de los guías por dónde pasar porque por lo menos en esta temporada el río está muy bajo como pueden ver miren uno puede ver hasta las piedras entonces el kayak se queda encallado vamos a llamarlo así entre piedras entonces la presión del agua te va como empujando te toca o bajarte y moverlo o en este caso bueno como que paliar y buscar la manera pero entonces hay que seguir las instrucciones del guía porque nos van a decir cuáles son las rutas para que no nos pase cosas así y se me metió al agua un poquito de acción ya saliendo algo más el sol que hermosura miren como vean miren ese puente un puente para ciclistas puente peatonal también pero une unas rutas en bicicletas para continuar hacia el trayecto del parque así que usted puede traer su bicicleta puede pasear puede entrar en la naturaleza ver a las personas acá en kayak caímos en una piedra pero miren que hermosura esto es algo bastante interesante miren esta parte es bastante profunda a ver si el lente de la cámara puede captar bien si se ven las piedritas no estoy verificando ahorita es una de las primeras partes aquí hay aproximadamente 10 metros aquí en esta parte como dice entonces aquí viene la gente los van a chocar miren lo profundo como esta vamos a ver si ustedes logran ver mejor bueno como pueden ver las tomas se están viendo cada vez mejor porque está saliendo el sol así que de verdad que hermoso este lugar muy 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 bonito miren como se está viendo todo este paisaje el sol sale rebota en el agua un sentimiento como de paz tranquilidad muchas aves muchos pajaritos que los ves parados en las piedras que están en los árboles o sea de verdad que muy muy lindo esa sensación de estar en contacto directo con la naturaleza una sensación una experiencia que yo te invito a vivirla así que si tú no estás aún acá en Canadá en las regiones de Quebec o si ya estás en Quebec bueno en este momento en donde está la pandemia que uno no puede salir porque los aeropuertos están cerrados este tipo de actividades son para que las puedas vivir en familia en amigos con tu pareja con quien tú quieras creo yo que si yo no hubiese visto este sistema de la pandemia este problema de que uno no puede salir yo no hubiese tomado la decisión de venir a esta actividad o sea uno siempre piensa en salirse de viaje un aeropuerto ir a Venezuela ir a Colombia visitar otros países pero de verdad que esto es lo que ha impulsado a las personas a salir a conocer mucho más los parques esos paseos largos porque desde Montreal hasta acá son aproximadamente 10 horas y media entonces nos tocó de verdad que casi que un día completo para viajar pero la experiencia es fantástica bueno aquí estamos pasando el primer rápido muchas piedras este es catalogado nivel 2 y miren espero que se aprecie como yo lo estoy apreciando muchas piedras en el camino aquí lo que toca es ya controlar y en el momento que se pueda remar rápido es lo que dicen remar rápido en lo que se pueda y controlarlo lo mejor posible chévere wow bastante acción wow aquí podemos probar el estabilizador de esta GoPro 8 estamos temblando bastante pero seguramente ustedes con este estabilizador no se sienta tanto pero bueno que chévere ya lo terminamos 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 wow que chévere que bueno bueno esta es la primera parada para descansar un poco al final uno no se siente cansado o nada todo relajado entonces las personas vienen se detienen aquí hace su primera parada para comer para pipir mucha gente que viene se detiene miren como nos está pegando ya el sol ya a los árboles allí quiere decir que el sol va a ser condescendientes con nosotros los muchachos deben de venir allá yo me tomé el atrevimiento de venirme un poquito más rápido para grabarlos cuando lleguen y para hacer esa primera parada pipipopo ha 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 BASTI A VIL UNMAL BASTI UNAMIL 100M Música 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 Música